hola ahora me estoy por ir a hacer unas compras tengo que ir al centro y después de eso tengo que volver tengo que comprarle unos antibióticos a mi gata acá estamos el sábado entonces a hoy le toca hoy es lunes le toca a los antibióticos y bueno después tengo que ponerme a practicar para audio perceptiva una estancia evaluativa mañana entonces nada tengo que hacer eso y me voy a arreglar un poco los perros porque si no si no da salida así tipo plan check up to not and made fit I can open your eyes Take you wonder by wonder Over sideways and under On a magic carpet ride A new world And you never knew Bueno Recién hice la comida súper temprano Claramente Hice una tortilla de papa TAN Capaz no se ve tan rica Hice de comer súper Ay, la pica, la puta madre Perdón, momento de apreciación La pica Con el cono de la vergüenza Pica ¿Dónde estás? Mírame Improvisado claramente porque No money, no bitches Tengo que ir al centro bastante temprano Quiero aprovechar la próxima cantidad de hora al día Para poder comprar todo Porque tengo que buscar muchas cosas Muchas de las cuales no sé en qué negocio están Entonces tengo que ir a varios negocios Para buscar y ver qué onda, qué sé lo que van a ver Y ahora me voy a poner a comer Y después voy a salir Bueno, yo ya estoy Tengo el gas pimienta Por si alguien me quiere venir a Bueno, ya está Bueno, ya está Me puse un collar Aesthetic Ahora voy a salir Y claramente no voy a grabar Porque si no me pueden Recagar Violando Pero bueno Bye Plano check ¡Alo, apurazos! Oh my god Oh yeah Bueno Ya llegué Compré varias cosas Y de paso Me llegaron Estas dos Cosas de Mark Ardor Mark Eber Que no me está pagando No me está patrocinando este video Así que We don't want that Empezando por esto Que es Una crema para el cuerpo Compré medias Esto Que fue una compra de Una crema Pero me está de gusto Un plástico This ¡Aaah! Boludo, está re chito Verde Y combina Con Toda mi ¡Oh! No, amigo Combina re bien No es el mismo tono Pero es lo mismo Pero boludo ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, boludo! Después Compré estos Que son No son cables Porque los cables Que tenemos nosotros Tenían siempre Alguna falla Esa la pica Los cables Todos los cables De micrófono Que tenemos Tenían alguna mínima falla Y eso hacía mucho ruido Después Bueno, me compré Este Que es Esta es una línea Para guitar Ah, sí No, no sé Por qué flayé Es una línea Para guitarra Por fin Un desodorante Y por último Una funda roja ¡Uh! Esto está abierto ¡Mmm! Me han timado El primer video Que subí Yo tenía El iPhone 8 Plus Me lo cambié Por el 11 Entonces Bueno, nada Tenía que comprar Todas las fundas nuevas Así que me compré Esta por fin Porque yo necesitaba Una funda roja Hace rato Así que nada Tengo una celeste Una verde La negra Basic Que está re sucia Y bueno Ahora la roja Y blanca No tengo Porque el celo Es blanco En sí Eso ya tengo La funda transparente Que la estoy usando ahora ¡Qué felicidad! ¡Bolo! Estoy re feliz Por esto Bueno Ni hablar de esto Que me hacía falta Una banda Es más Probablemente me compre más Porque necesito Posta Que necesito Muchas medias Tengo escasez de media Igual esto Huele riquísimo No sé si lo veo Bueno No hay que apretarlo Tanto a la puta Va a ver Oh huele riquísimo ¿Me la quitamos? Cream Butter Oh my goodness Lo Ah ok Anyways No sé si la ven Bueno no la ven claramente Pero Acá está la Cata en discordia Como Preguntándose Que chota Se con suya Bueno Eso fue The shopping The pee The Shopping The pee Shopping The pink show day ¡Qué emoción! Y ahora The time for the truth These two packages That came Reciente Pero estas son Dos sandalias Que me compre Y me compre Unas Que son estas Son las sandalias Franciscanas De Dolce y Gabbana ¡Ugh! Vinieron Otras dos Que son unas No me acuerdo Cómo se llaman Pero son recetas Y otras Que tampoco me acuerdo Cómo se llaman Pero son muy buenas Encima no sé cuál De la dos Es esta ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Priganti! ¡No amigo! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Por qué huele tan bien! ¡Oh! ¡Oh my goodness! ¡Oh! Huele demasiado rico esto Huele riquísimo ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Nice! Dos mil pesos de descuento Me sirve No, esto es como que Lo tengo que tener En una caja Para que no se Arruine el cuero Boludo Porque ¡No! Recheto Uy, perdón Pica No te vean Están en el medio ¡Charan! Boludo Están rechetas ¡Qué emoción! ¡Qué divertido! Y Vamos con otra Que también Esta la vi mucho En Instagram Oh Sofística No amigo Huele Súper raro Ah Bueno Ves Esta la vi Una banda Y son muy chetas ¡Tanam! ¡Aleluya! Yo nunca tuve sandalias Entonces Quería tener de estas Con esta estrella Estoy tipo De sobra Quería tener Cosas para vestirme Cheto en verano Porque a mí siempre Me pasaba Que en verano No tenía nunca Ropa cheta Porque no tenía ropa Cheta Espera Bueno Más ahora Que le voy a comprar A Pablo Encardona Que sacó la colección De verano También voy a comprar Una banda de cosas Así tengo ropa cheta A ver Ok Ahora lo que voy a hacer Porque como estoy En el pedo Y emocionado Voy a probar todo Para ver ¿Qué onda? ¡No amigo! ¡Ey! Son re covas Se ven re chetas ¡Oh! ¡What the fuck! Bueno Para que no sé Amigo Se ven re bien Bueno Ya que estoy Ahora de paso Para mostrar Que ven Que el celo es blanco Ahora O sea Hay que vestirlas Saber vestirlas bien Aparte Aparte Te das cuenta Como la profesionalidad Que tienen ¡Oh! ¡No amigo! ¡Oh! O sea ¿Ven? Es como Ahí está pica ahí No amigo O sea Me da mucha inseguridad Mostrar mis pies Ah This bitch Claro Porque ya dije ¿Dónde chota Está la tirita Esta de mierda? Mira acá ¿O no? Uff Me fumé cinco porros ¿Cómo se ajusta? Ah Se ajusta así Cojones Se ajusta así nomás Ah No tiene tirita Qué buena onda No ¿Cómo chota Se hace esto? Nice Oh Damn Bitch This looks Fine Nada Apuesta que estoy Estoy re feliz Por todo Porque pude conseguir La funda roja Que hacía rato Que la quería La gorra esa La amo con todo mi ser Las sandalias Están re lindas Ah Qué emoción Boludo Ah Qué felicidad Y bueno Así que como estoy feliz Mis hermanas Me dijeron que haga Un budín de limón Así que voy a hacer Un budín de limón Y creo que me voy a poner A estudiar Porque mañana tengo un parcel Y no estudié nada Bueno A final sí hice el budín Y ahora nos pusimos a practicar Cállate Sí Cállate Seguí 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 Me quedé con mi pan Estaba haciendo Con el de rama Que me quedé callar Sí Ya practicamos un poco De la actividad De aplicación Que tenemos No sabemos si lo presentamos Este miércoles O U E No A A A A Otro miércoles Y ahora estoy haciendo la comida Me voy a cambiar Para ponerme a hacer ejercicio Mientras hago la comida Lo que quiero hacer ahora Es Entrenar Uy Creo que se ve Esto ya me tapo Regame Bueno Igual como que tengo ganas Hablar mientras me cambio Así que Voy a dibujarles a alguien ahí Como si estuviese yo hablando Mientras me cambio Mientras me largo Agarro una crisis existencial De Querer cortarme el pelo En plan pelarme Como que Lo hago en un lado Me gusta el pelo largo Pero Nada No sé si cortármelo ahora O Hay que subir esto Porque si no se ven los platos Sucios Y hay que parecer Que somos gente Es Aesthetic No voy a pasar de este plano Porque vas a salir Y mis fans van a decir Oh por Dios Te van a ver la cabeza Y no puedo Casi que sea por eso Bueno Ya terminé Haciendo ejercicio No grabé Haciendo ejercicio Porque Re cringe Y segundo Mi garage No es tan estetic Como para grabar Pero bueno Ustedes confíen Que hice ejercicio Nada Voy a comer Primero Ahora como Mientras vea un video Después Voy a repasar Para el parcial de mañana Yo creo que O sea Aprobar Aprobar Pero bueno Ah claro Yo no les mostré Ustedes Este tatuaje Que me lo hice El otro día Vieron En el video anterior Dije que me lo iba a hacer Bueno Ya lo escribí Ya lo hice This is one Y hoy mi bracito Es como re raquítico Pero Listo Me lo hice Está re lindo Me cae a gusto Ya se cicatrizó Todo Ya están Las cacaritas Fuera Y el 27 de septiembre Me voy a hacer este Bueno Y después Vamos a empezar El outfit Para mañana Quería llevar algo verde Para estrenar el gorro Así que nada Esto por hoy Espero que Les haya gustado Pasar un tiempito Conmigo Así que Nada Eso Denle like Comenten alguna Si les dio risa Alguna de las tantas pelotas Que se que yo Y nada Eso Bye No amigo Los pelos que tengo ¿Por qué no me dijeron Que estoy re vivo Culia Bueno X